A veces cuando creo oír tu voz Siento como se estremece mi corazón A veces creo verte siempre ahí Tratando de encontrarte junto a mí Y otra vez pienso en ti Que no puedo más seguir así Que mi corazón sopre por ti Y tú sin saber que estoy frente a ti Alguien te quiere hablar Alguien quiere acercarse a ti Alguien te invita a soñar Alguien te quiere amar Esa soy yo Sé que duele mucho el aceptar Deja crecer tan grande y fuerte nuestra amistad Y otra vez estoy sin ti Y no puedo más seguir así Que mi corazón sopre por ti Y tú sin saber que estoy frente a ti Alguien te quiere hablar Alguien quiere acercarse a ti Alguien te invita a soñar Alguien te quiere amar Alguien te invita a soñar Alguien te quiere acercarse a mí Alguien te invita a soñar Alguien te quiere amar Alguien te quiere conscien Alguien te quiere amar Alguien te quiere�� Oye que ahorita te quiere Alguien te quiere